El DHS y el DOJ lideran una cruzada contra la Mara Salvatrucha. La mayoría de las personas que votaron por el presidente Donald Trump consideran que la pandilla MS-13 es una amenaza para Estados Unidos. El 85% de los votantes de Trump dice que el grupo criminal, frecuentemente invocado por el gobierno federal como una razón para aumentar la seguridad fronteriza, es una amenaza muy seria o algo grave para el país en general, según una nueva encuesta de HuffPost. Aproximadamente la mitad de esas personas indicó que está algo o muy preocupada por ser víctima directa de la pandilla. Entre los votantes de Hillary Clinton, solo el 32% considera que la Mara es una amenaza muy grave o algo grave para el país, y el 13% está preocupado que el grupo criminal los afecte directamente o a sus familias. La MS-13 se inició en Los Ángeles en la década de 1980 y sus miembros son principalmente inmigrantes y descendientes de El Salvador, y el grupo ahora tiene unos 10,000 miembros con presencia en todo el país, incluso en las áreas de Nueva York y Washington, D.C. La pandilla es una organización internacional dedicada a la violencia, el tráfico de drogas a pequeña escala y otros delitos. Los Estados Unidos originalmente contribuyó al problema al deportar a miembros de pandillas a América Central, donde floreció la actividad de pandillas y ahora, menores no acompañados migran a los Estados Unidos huyendo de esa violencia. Mo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan 17 de julio de 2018 hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu. 17 de julio de 2018 Hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Trump es acusado de «traidor» de Estados Unidos Tras declaraciones con Putin 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra «corrupción» de administración Trump. 17 de julio de 2018 hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018 Los mejores Smart CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Estados Unidos aumenta alertas de viaje a México 17 de julio de 2018